¿Cómo les va? Otro, el tercer videito creo que del canal. Bueno, quería mostrarles una cosita muy importante bueno, esta es la mesa de trabajo mía bueno, terminamos un cargador de batería estamos viendo, bobinando el motor este motor de casi de 3 HP creo que es esta 1PS que estamos probando bueno, y ahora esto es lo que quería mostrar este es un diseño de un sistema de un control de un equipo de aire acondicionado de una un Mercedes-Benz, una chata Mercedes-Benz básicamente tiene el panel es de un colega que me trajo la propuesta o el desafío este, ¿no? que tiene el sistema de control, de comando del aire acondicionado, bueno, no le está funcionando no prende el compresor bueno, varias cuestiones que hacen que el sistema no esté operativo y ese repuesto bueno, la agencia no consigue la placa bueno, entonces surgió la idea de hacer un control un control del compresor del aire a través de la luz chiquita del tablero que prende cuando vos apretas el botón del aire acondicionado bueno, prende una luz un LED bueno, a través de esa señal de ese LED vamos a hacer pegar un relé básicamente armamos un circuito un diseño propio de un MOSFET un optocoplador y como la señal que proviene del LED es muy chiquita es casi un voltio ¿no es cierto? hicimos un diseñamos un circuito de un transistor un BC327 un PNP polarizado para que se vaya a la saturación y al corte ¿no? bueno polarizado con alguna resistencia estas resistencias fue producto de un cálculo que estuvimos viendo acá perdón la desprolijidad ¿no? pero bueno este es el cálculo que estuvimos haciendo dependiente de la corriente de salida y la tensión de la base y de la corriente de base y teniendo en cuenta también el HFE del transistor que en este caso es D3 el HFE bueno depende hicimos todo el cálculo y nos dio una resistencia de 17K en la entrada de la base de 17K para que caiga sobre la resistencia 0,4 voltios y que en el la base del transistor haya 0,6 voltios para llevarlo a la saturación del transistor ¿no? en este caso en este caso usamos una pila porque el voltaje el voltaje es de un voltio no es de un acomodo es un voltio que tenemos allá en la placa ¿no? entonces usamos una pila para simular para simular la tensión de la placa ¿no es cierto? y en base a esta pila simulamos la tensión y ojo la tensión que viene del panel del vehículo es negativo entonces simulamos esa tensión con una pila descargada esta es una pilita descargada entonces simulamos entonces aplicamos la tensión en la base del transistor ¿no es cierto? y vemos que ahí pega el relé ¿se siente el ruido? ahí está ahí está bueno con esa pila simulamos el encendido este relé va a estar conectado a un relé más grande digamos del vehículo que va a ser pegar el compresor digamos el electro del compresor ¿no? bueno pero básicamente quería mostrar eso que a veces nosotros lo ponemos a estudiar y vemos y decimos para qué tantas fórmulas y todo pero esto es necesario a veces las fórmulas las queremos esquivar pero realmente a veces la vida nos enfrenta y bueno y este es el resultado ¿si? si no tenemos no hacemos un análisis de este tipo no podemos conseguir un resultado eficaz ¿no es cierto? listo muchas gracias muchachos